Ya está, la Boy Band colombiana con nosotros, LBC5, bienvenidos a mí, chicos, un placer, ¿cómo estás? Gracias, muchísimas gracias, estamos muy contentos de estar aquí en M20. Bueno, a ver, recién llegamos a Argentina, ¿cuándo? ¿Ayer? Así es, ayer llegamos. Y cuéntenme un poquito, están de gira de prensa, vinieron a presentar los nuevos temas que están realizando, ¿no? Sí, así es, vinimos, bueno, llegamos hace dos días, imagínate que llegamos y nos recibieron el club de fans de Argentina, de LBC5, en el aeropuerto, nosotros estábamos impactados porque eran las 4 de la mañana. Y sí, vinimos a hacer gira de medios, estamos, bueno, visitando canales de televisión, radios, etcétera, estaremos aquí trabajando y haciendo muchas cositas para todos ustedes. ¿Un mes? ¿Un mes se queda? Aproximadamente un mes. ¿Vienen para entretenerse o estas? Sí. ¿Van a ser una época de carnaval? ¿Van a poder disfrutar también de muchas actividades que hay en la ciudad y en el país? ¿Tienen pensado quedarse en Buenos Aires nada más o van a recorrer un poco? Vamos a recorrer, sí, vamos a recorrer un poco. Bárbaro, bueno, así conocer, ¿no? Metámonos un poquito y contémosle a la gente que por ahí no los conoce, ¿cómo surge esta Boy Band que en Colombia ha sido todo un éxito? Surge de un reality, ¿es así? Cuéntame un poquito. Así es, así es, mira, nosotros estuvimos en un reality en Colombia que se llama Laos Kids, estuimos en diferentes temporadas y bueno, allí algunos nos conocimos. Luego de salir de... ¿Quiénes se conocían entre sí hasta el reality? Nosotros tres, Fer, Cami y yo estuvimos en el 2015, en Laos Kids. O sea que ya trabajaban juntos o se tenían de vista, digamos. No, solamente de vista, exacto, sí. Ok. Éramos muy buenos amigos. ¿Y por acá? Éramos parceros antes de la... Amigos, no éramos... Parceros. Parceros. Sí. ¿Qué es parceros? ¿Amigos? Amigos. Conocidos. Amigos, exacto. Colegas, digamos. Eso. Bien, y en el reality, ¿cómo fue esta unión que se dio de los cinco? No, mira, estuvimos en el reality participando como solistas. Sí. Y luego nuestro manager, un tiempo después, nos contacta cada uno y nos hace... Así es. Así es. Me parece que pueden funcionar juntos y aparte un estilo tan actual, ¿no? El que llevan adelante que estamos viendo incluso en pantalla. Han sido teloneros de Maluma, están trabajando en dos nuevas canciones. Cuéntenme un poco de cómo se viene esta carrera que está realmente en auge, ¿no? Sí, hoy ha sido una gran bendición. Lo que vos decías, lo que abrimos al concierto de Maluma fue genial. Fue una bendición porque participamos con más de 300 artistas que querían abrirle y nosotros quedamos seleccionados así como de milagro. Fue algo muy chévere porque una semana antes habíamos pasado por ahí y queríamos... El sueño de nosotros era estar ahí. El Movistar. Y nosotros como que... El Movistar. En algún momento vamos a estar en esa tarima. Y semana después y... Sucedió. Sucedió. Vieron que cuando uno lo proyecta y dice ahí vamos a estar, se cumple el ritmo. Y más con la energía de los cinco, ¿no? Y se viene música nueva del Movistar con Anesthesia Remix. Así que tienen que estar todos muy pendientes a la raíz de LB5, arroba LB5.music. Sí. Porque vamos a estar informándole a todo el club de fans, a todas las personas que nos siguen acerca de esta nueva junta, pues, como decimos allá, un artista increíble. Es como una nena. Bien. ¿Ahí estamos escuchando? Esta es una de las... Sí, a ver si tenemos imágenes también de los chicos ahí, estas dos nuevas canciones que están lanzando y que les están presentando ahora en Argentina. ¿Se vienen de un disco juntos? Sí, estamos preparando el álbum, así que muy pendientes, pero eso es algo que vamos a confirmarlo dentro de poco. O sea, está en la previa, digamos, está en el horno. Así es, así es. Hay que estar atentos. Ahora, son muy jóvenes, porque me decían que van desde los 17 a los 20 años, o sea, así, las edades. ¿Cómo es esto de de repente salir de gira por Latinoamérica, estar fuera de casa, estar lejos de su familia, dejar los estudios, me imagino, porque más de uno estará en el colegio todavía, ¿no? No, ya. ¿Ya terminaron? Bueno, bien. Bien. Pero, ¿sus familias qué le dicen? Que de repente se van para todos lados. Mira que es algo fuerte, pero a la vez que lo llena de una emoción y de alegría, ¿sabes? Porque es el sueño de todos. Lo que amamos es la música, cantar. Cada uno va a tener su carrera. Sí, entonces nuestras familias es como más apoyándonos y como que, oye, ¿no? Tienen que darle a toda, es un sacrificio, entonces vayan, pero de la toda. Entonces es algo así, o sea, un sacrificio que uno lo hace con amor. ¿Y entre los cinco, cómo se llevan? Mal. Hay mucha energía, porque viste que es difícil lograr combinar energías con un equipo tan grande, ¿no? Es algo complejo, pero no la llamo súper bien. Complejo, porque a ver, ¿quién es el más revoltoso del grupo? No, a veces me toca poner mi orden a todo eso. Depende en qué sentido sea. Sí, sí. Ok. El más picarón está a tu lado. Ok. Bueno, bueno, bueno. Y por la camisa uno ya más o menos se da cuenta, ¿no? Y se hace así, sí. Y se hace así. Un poquito, ¿no? Bueno, ¿y quién es el más tranquilo? Y que dice, no, no, bueno, vas a tapar en un poquito, acá tenemos que hacer eso. Ese soy yo. ¡No, oígalo! Pura mentira. No, no, no. Pura mentira, pura mentira. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo creo que Dani y Diego. Bien. Ustedes dos ponen un poco de orden, ¿no? Perfecto. Bueno, chicos, me imagino que se viene una carrera extensa por delante. Más allá de los dos temas que están haciendo ahora y esta gira por Argentina de un mes, ¿qué proyectos tienen, qué ambiciones de sueños tienen ustedes los cinco juntos? Esa pregunta la misma. Yo creo que... Sí. ¿Dale? Yo creo que la lista es bastante larga. Lo primero. Ganar un Grammy. ¿Ganar un Grammy? Juntos, sí. Sí. Sí, como más. Juntos. ¿Qué? No está tan lejos, pero sí, sí se ve como en la luna. Qué varilla, ¿eh? Tremendo. Sí, sí. Si tú lo dices así... Pero dijeron que queremos estar en Movistar y estuvieron. Exacto. La palabra tiene poder y mira qué tal que... Queríamos estar en Argentina y hoy estamos en Argentina. ¿Por qué querían estar en Argentina? ¿A quién le llama a Argentina? Todo la... La cultura de personas maravillosas. La cultura también es... Sí. Musicalmente Argentina... También. También. Tiene una variedad impresionante, ¿no? Tenemos... Tenemos... ¿A quién es? A ver... Luciano Pereira, Axel y Noel, Noel Chagris. Bueno, hay un álbum... Solo balada, la música romántica. Claro. Bueno, ustedes son del palo romántico, ¿no? Leí por ahí, ¿no? Y me contaron un pasarito que hay algunos de ustedes que son los que componen y demás. Sí, sí, sí. Incluso un poco de las canciones que se reflejan están... Están plasmadas muchas historias de amor de ustedes. ¿Quiénes están escribiendo? Bueno, la verdad escribimos... Escribimos todos, sí. Se juntan y dicen, mira, traje esto y le terminan a mano. Exacto. O dicen, oye, me pasó esto, peleé y dije estas palabras, me pasó esto. Ayúdenme a canalizar. Expresemos lo que me vuelvo loco con el sentimiento reprimido. Totalmente, exacto. ¿Los cinco cantan o alguno toca un instrumento? Todos cantamos y tocamos instrumentos. Bueno, no te diga más, entonces. Está bueno, está bueno. Bien, bueno, chicos, los chicos están en Argentina, los pueden seguir a través de redes sociales. Yo quiero escuchar un poquito ahora, y estos son los videoclips que están presentando. Así es. A ver, escuchemos un poquito a Juanca ahí en el piso de control. Vamos a ver un poco los videoclips y que nos cuente rapidito cómo fue la grabación de hoy. Va. Vivo en desamor, de mal en peor, un tropiezo ya que más da, anestesia para la herida. El before, nena. Pero qué voz tiene cada uno, ¿eh? Muchas gracias. La verdad te hizo muy bien el productor que lo llamó. Muy bien el que llamó, bueno, los números de cada uno. Chicos, ¿cómo fue grabar estos dos temas? ¿Cuánto tiempo les llevó? ¿Les costó ponerse de acuerdo el videoclip? ¿O fluyó todo tan bien como se nota acá en el living? Mira, que ha fluido de manera estupenda. Teníamos anestesia y no la habíamos lanzado de manera oficial, pero tuvimos una presentación, el live session, y decidimos sacarla. Decimos cantar ahí anestesia y quedó como lo estábamos viendo. Pero ahora de lo que estábamos hablando se vino el remix con un artista también que es de Venezuela, pero está radicada en Colombia. Bárbara, ok, o sea, sale un remix ahí para nacer la canción y con otro sabor y otro color también. Así es, así es. Ahora, porque ustedes están en un momento en donde de repente todo se da muy fácil de alguna manera, ¿no? Como el hecho de decir, vamos a una puerta y las chicas gritan, está todo y vamos para allá y para acá y es mucho boom de todo. ¿Cuál es el cable a tierra que ustedes tienen? Yo creo que es Dios. Nosotros somos muy entregados a Dios, creemos bastante. Y también nuestra familia es la que nos mantiene, nuestros valores siempre los construimos sobre piedra. Terminan un boom y llamo a mi vieja, a mi familia y les cuento. Sí, es más, y nos acompañan, están siempre, es muy familiar esto, la verdad. Entonces ese es nuestro polo a tierra en realidad. Bueno, y eso también, yo creo mucho que cuando uno va siguiendo de esa manera y no deja que por ahí se deslumbre un poco y se le vuelen los pacaritos y demás, todo se da como se está dando con ustedes. De una manera muy natural. Queremos el Grammy y si siguen así lo van a tener. Ah, muchas gracias. Éxitos en todo lo que se viene, nos estamos quedando sin tiempo ya, pero bueno, la gente, repasemos, ¿dónde van a estar? Que van a estar ahora un mes en Argentina, pero la gente los puede encontrar en redes sociales y se entera de todo. Así es, así es, ahí vamos a estar anunciando nuestras redes sociales, elb5.music, ¿dónde vamos a estar? ¿Dónde vamos a estar esperando a toda la gente que quiera ir a escucharnos? Así que muy pendientes. Por favor, repasen los nombres, a ver. A ver, por acá se vas. Por acá Fer, Diego, Dani, Camilo, y nosotros somos elb5. Chicos, muchas gracias por habernos. Pero vamos a cantarle un pedacito. Así nos despedimos cantando. Ay, me encantó, sí, claro, a ver, vamos a corta así. Eso es para Anto y para la... Tú en el equipo. Así es. Vamos. Estoy solo por amor, buscando un corazón, que me entregue su amor, que no cause dolor. Estoy solo por amor, buscando un corazón, que me entregue su amor, que no cause dolor. No, 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 no. Por favor, un aplauso. Gracias. ¡Qué voces! Parece que tuvieron un micrófono ya instalado. Gracias. Impresionante. Chicos, muchísimas gracias, ha sido un placer realmente tenerlos en vivo. Y bueno, el mejor de los éxitos, y sigan con esa luz que tienen, que les va a ir muy, muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.